Largas filas en las oficinas del Real Zaragoza desde las 2 de la madrugada para retirar una entrada para el partido ante el Levante. Una nueva final para el conjunto aragonés que estará acompañado al menos de 3.500 zaragocistas que no dejarán solo al equipo. El Ciudad de Valencia se convertirá por tanto en una mini romareda a la que viajarán los aficionados zaragocistas con más moral que nunca. El triunfo ante el español ha devuelto el optimismo a los seguidores que han aguantado de manera estoica el sol de justicia que ha caído sobre Zaragoza. La verdad es que sí, largas filas. Llevo ya un rato esperando, pero bueno, esperemos que la afición zaragocista apoya al equipo último partido y la salvación está cerca. Unas horas de espera que han servido para que la afición se conciencie de lo que supone este partido para el presente y futuro del club. Va a haber más de 3.500, va a haber más gente que no pueda acudir, pero habrá más. Y el corazón de toda Zaragoza va a estar ahí. Esto es como una final para el equipo y para la afición, porque jugamos todo, o sea, de cara a cruz, o ganas o ganas, o primera o segunda, es que no hay más. Y el equipo se merece estar en primera. El sufrimiento volverá a estar presente en el zaragocismo se desplacionó a Valencia, una nueva batalla vital para equipo y afición. Sí, un año bastante sufrimiento que hemos tenido, pero por fin esperemos que se acabe bien ganando a Levante. Para bien o para mal, la agonía finaliza este sábado a partir de las 10 de la noche en Tierras Levantinas, en un partido que más que nunca será vida o muerte.